Hola, soy Jesús Porres y quería daros la bienvenida a la asignatura Patrimonio Cultural del segundo cuatrimestre del primer curso del grado semipresencial de turismo. Entre los objetivos básicos está dar un enfoque acerca del patrimonio cultural, así como nociones acerca de la historia del arte, la conservación y restauración y la difusión de dicho patrimonio cultural. En cuanto a la metodología, es conveniente que vayas estudiando los contenidos, tanto presentaciones de PowerPoint como el temario auxiliar escrito que se ajuntan en contenidos del aula virtual, acompañado de las videoconferencias que realizaremos semanalmente. Básicamente son cinco temas. El primero de ellos trata acerca de la introducción al patrimonio cultural. Aquí haremos una revisión de algunos aspectos de carácter histórico, la conservación y restauración de bienes, el coleccionismo, etc. Segundo tema, nos centraremos en aspectos jurídicos, la ley de patrimonio del año 1985, así como su categorización en el ámbito nacional. El tercero versa acerca de los organismos internacionales y la protección del patrimonio histórico a nivel mundial, conociendo instituciones como la UNESCO, ICOMOS o ICROM y, por supuesto, los bienes declarados patrimonios de la humanidad. El cuarto tema, estudiaremos turismo cultural, sus antecedentes, tipología de rutas culturales y realidad actual. Por último, veremos en el tema quinto el patrimonio cultural como producto turístico, lo cultural como recurso turístico y, sobre todo, la labor de la gente cultural. Por si tuvieras alguna duda, puedes encontrar todo el temario certificado en la guía docente. Aunque pondré alguna bibliografía para temas o dudas puntuales, no serán imprescindibles como material de examen, sino solamente por si queréis investigar o ahondar en algún aspecto concreto. Respecto a la evaluación, habrá un examen final de la asignatura y un trabajo acerca de un itinerario cultural que será debidamente explicado a lo largo del curso. Por último, despedirme de vosotros y decir que estoy disponible a través del aula virtual o bien en mi correo personal de la universidad y, por supuesto, a través de las videoconferencias, las cuales espero que visualicéis y, si es posible, participéis con vuestras dudas o colaboraciones. Un saludo.